Y ya estamos a un día del gran estreno no nacional, mundial de las recogidas que será aquí en nuestra ciudad de Monterrey en el Auditorio R70 invitadas de lujo el día de hoy, la señora Susana Dosamantes Hola, buenos días La señora Rosalela Chaboyán, Laura Flores y el señor productor y director y escritor, Gabriel Varela ¡Bienvenidos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué gusto tenerlas aquí! Ya habían venido la señora Susana y Rosalela, pero no se ha tocado tenerte Pues qué placer para mí estar aquí entre ustedes y sobre todo hablar, como tú lo acabas de decir de un estreno tan importante como es la puesta en escena de las recogidas Esta obra está causando ya mucha controversia, ya queremos saber de qué se trata ya queremos ver a tantas estrellas en escena, Gabriel Imagínate, son unas recogidas Y pues les venimos a asegurar dos horas de risa o la devolución de su mal humor Eso es un hecho, porque trae un reparto espectacular como ustedes lo han visto con Susana Osamantes Patricia Reyes Espíndolo, Ophelia Medina, Laura Flores, Rosa Gloria Chaboyán, Gina Varela, Andrea Escalona, Nalia Norvin O sea, es un elenco Jimena Córdoba Jimena Córdoba, que ya ves que está re fea Nicole Vale O sea, no se la pierdan, porque de verdad es una gran oportunidad de ir a ver una obra muy divertida Si vieron hijas de su madre, que estuvimos cuatro veces con soldados aquí en Monterrey Este es mejor, mejor, mejor Y con un reparto de lujos Señor Susana Osamantes ¿Cómo hacer para conjuntar las agendas de tantas estrellas? Pues con mucho trabajo y aparte yo creo que todas estamos emocionadas por esta oportunidad que nos están dando Porque es buenísima la obra, porque te vas a morir de risa Porque nosotros también nos divertimos mucho y el apoyo que recibimos de los regios es fantástico Y el día de mañana ya inicia esta aventura Ya estreno, estreno mañana en Auditorio 70 En Auditorio 70, 19 y 20 ¿Tu personaje, Laurita? No, pues mi personaje es una abogada corrupta por herencia Amanda, no voy a escrita los apellidos En nuestro país no hay abogados corruptos No, pero no sé de dónde saca esta creatividad nuestro escritor, ¿verdad? No sé que se ha inspirado, ¿verdad? Para poder darle vida a este personaje Pero la verdad es que cada una de nosotras tiene un papel tan peculiar Y como dice Gabriel, hay que reírse Y hay que ir a disfrutar el teatro Porque no nada más es una comedia Porque sí, es una comedia con fondo, bien escrita, bien dirigida Y afortunadamente, pues yo me siento orgullosísima de pertenecer a este grupo de actrices Que somos de oficio, que tenemos una vida en los escenarios Y estamos totalmente dedicadas y volcadas a nuestros personajes Y a que el público se la pase Hasta la más chavita del elenco que es Nicole Vale Tiene toda la vida Es un alma vieja Nació en... Sí, fabulosa Fabulosa Hija de Raúl Vale, en paz descanse Muy talentosa Nicole Y la tenemos aquí en nuestra ciudad también el día de mañana ¿Y por qué no nos tenemos que perder esta obra? No nos tenemos que perder esta obra porque tenemos que reírnos Que reírnos, disfrutar de todo Un... Casi dos horas, ¿eh? Porque está, ¿verdad? Ya con la risa es fácil dar las dos horas Que bárbaros Sí, si no, está fabuloso Y de verdad queremos verlos a todos ustedes Hermosos Los queremos ver en el teatro Saludarlos personalmente Que vengan a reírse dos horas casi con nosotros Gabriel, ¿es un reto dirigido a tantas estrellas? Es un reto Sí, es un reto Pero... Pobrecito Pero... Pero pues tengo la fortuna de que cuento con el respeto de todas ellas Y saben que lo que les digo Pues es para que brille más su trabajo Y para que el público salga tan satisfecho Como estoy seguro que van a salir del Auditorio Río 70 19 y 20, ya saben Hay valet parking Hay estacionamiento Los boletos están a la venta en Arema Tickets Y en las taquillas del teatro Porque ya se están acabando Así que el día de mañana es el gran estreno Va a haber todo un show por ser el primer día Así es Vamos a tener invitados especiales Es el de usted, señor Fernando Muchas gracias No te vayas a fallar Se van a divertir mucho Vale la pena Se van a olvidar de sus problemas Y se van a entregar a reírse A pasarla bien Vale la pena Y van a ver a Susana Dos Amantes Que sale vestida como una muñequita Sí, como lámpara Señora Susana Dos Amantes ¿Qué es Monterrey para usted en cuestión teatral? Amo, amo Monterrey La gente sabe mucho de espectáculo Tienen los mejores espectáculos Del mundo Yo lo he visto Y aparte La gente regia es generosa con los artistas Nos aplauden Se mueren de risa Captan toda la comicidad Lo simpático de la obra Y eso es un apoyo para el actor muy importante Que se rían de tus chistes Que te aplaudan Que sientas el calor y el amor que nos tienen Pues por eso nos volcamos Y nos matamos por ustedes, chicos Porque vale la pena Claro, y ahí estaremos el día de mañana Siete y nueve y media Mañana y el jueves Dos días nada más Del estreno mundial De las recogidas Redes sociales Guión bajo Arroba Las recogidas En Facebook Las recogidas Y en Instagram Las recogidas Para que se las toje Y cada una de las actrices En nuestras redes sociales Siempre estamos promocionando Todas las fechas En donde nos vamos a presentar ¿Qué son las redes sociales? ¿Cuáles? Laura Flores MX Rosa G. Chagoyán Ese dos amantes Y Varela Teatro Nada más y nada menos Ahí está Esta es su casa Gracias Muchas gracias Gracias Esperamos en la recogida La recogida Es aquí en Gente Regia Nos vemos Gracias Gracias Gracias